La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca Para que nunca amanezca La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Ando extrañando el sonro La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Que un epitafio se escriba, cuando se podrán tus huesos, cuando las aguas te cubran, para dar paso al progreso. La, 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 la. Las chicharras de tu siesta serán mojarras cantoras, las estrellas de tus noches, las farolas pescadoras. El pecho de una barcaza será paloma en tu cielo Y peinarán tus maizales las brillas de los veleros En ti dejarán leyendas los que sufrieron y amaron Sepultadas en silencio bajo las aguas de un lago Cuando el río que hoy te besa y te acude la ribera Mañana sea el verbo que cumpla con tu condena Y alejarán los que sufren de ti Yo sigo los viejos para unos el desagraigo Para otros el desconsuelo Que un epitafios escriban cuando se pudran tus huesos Cuando las aguas te cubran para dar paso al progreso Y tengas generación Un lago en el corazón Un lago en el corazón The Lord bless you and keep you The Lord make his face to shine upon you To shine upon you and be gracious 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!